¿Qué tal? Muy buenas noches Estamos en la cancha B del Conquejo Pasco Tenis viviendo el abierto de Cincinnati en 2 en la categoría ahí se va a quedar Rojo 2-0 Ignacio Carrona recibiendo de chumba gris Agustín Salcedo que intenta el globito de la llamada de Carrona que se va a desviar lo que se va a dar al servicio al servicio de Arroyo para que se haga largo y al servicio del NOS de aquí se va a dejar de estar al día aquí se va a dar la línea a los 15 iguales a los 15 iguales se va a hacer la línea a los 15 iguales ¿Qué fue? ¿Eh? Bien. para quince. Pasamos a ver bien una vez cruzada. Vamos a ponerle un tiempo con la fruta larga muy buena. Vamos a poner la cabeza al cero. Que se gancha. Proceder game para Ignacio.